Buenas tardes, un gusto estar de vuelta acá, nos conocemos ya la mayoría, ahora en otro lugar yo, pero creo que es nada más, son las circunstancias lo que es el fútbol, todo hemos jugado, todos sabemos cómo son las cosas, después les voy a pedir, vamos a hablar con terceros de un lado, primero de otro, nos gustaría que nos aguanten, hoy lo vamos a aprovechar un día más de práctica, que sea más de una charla para conocernos, los tiempos no son muchos, no se puede cambiar lo que es de acá el domingo, entonces creo que lo vamos a lograr hablando, consensuando entre todos, no tengo mucho para decirle en lo que es general, ya después cuando estemos con los grupos vamos a hablar, Bruno va a ser mi ayudante campo, Salvio va a ser el preparador físico, son dos chicos jóvenes, van a hacer la primera experiencia que van a trabajar en primera y demás está pedible la colaboración de ustedes, no venimos ni a ser vigilantes ni querer ser, inventamos el fútbol, si no tenemos colaboración de ustedes, por mal que queramos hacer cosas, no sirve de nada, así que con respecto a ellos dos, uno a lo mejor ya tiene más experiencia, ha pasado más cosas, él tiene su experiencia, ha vivido una cosa muy fea, que bueno, hoy lo diga, gracias a Dios que está acá y quiero acompañarlo para que sea su futuro en esto, por lo menos esa es la idea, a Salvio, un chico que lo conozco, lo conocí cuando estuve con los chicos y lo aprecio mucho, por eso también me juego por él, para que le vaya bien, nos vaya bien a todos y también tengan la oportunidad el día de mañana de estar en cualquier lado, es lo que les tengo para decir ahora, agradecerles por el recibimiento a ustedes, a la comisión, a la gente de Belgrano y quédense tranquilos que nosotros vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance, no nos comparamos con nadie, ni somos más que los otros, ni menos que los otros, venimos con una idea que queremos y creemos que podemos ayudar acá y bueno, ya les digo, también depende de ustedes, de uno que traiga una idea no significa que se cambie si no está la colaboración de todos. No tengo más para decirles, lo único que voy a pedir es eso, que me sepan aguantar, voy a hablar un rato con el plantel de reserva, después voy a hablar con la gente de primera, lo dividimos así, por eso en el fútbol a veces como es tan amplio decir reserva de primera es como querer hacer divisiones y bueno, lamentablemente se hace la división, no puede haber todo un solo plantel, tenemos que llamarlo de esa forma, pero sabe bien que le reserva la lucha para estar empujándolo al que ya está arriba y no se lo voy a explicar mucho porque ya lo conocen, así que es todo muchachos, vamos a pasar el lugar allá en los vestuarios, voy a hablar primero con el plantel de reserva y después con lo de primera, tengan un poquito de paciencia, van a tener que esperar acá, pero agarren de cuenta que es un día práctico. ¿Estamos?